Colombia Y nuevamente Omar González Hoy confesaré que me dolió El corazón al verte partir Y la razón que nos pilló Me duele más y es peor para mí ¿Por qué mentir? Un calzador Hoy mi corazón se destruye Porque te entregó su calor Fui, ella luzcó Y te entregó Lo más prisionado del corazón No te mereces que te piense O me desvele en mí Que te sueñe Y es que yo sí, voy a por ti De las rosas que te regalaba Unas pinas que me incustó Y voy recordando las noches Estudito a tu cuerpo Y el mismo que dándole besos Y bajo el deseo Ahora sé que no quieres ni verme Te duele el fuego Tú volverás Repitiéndome fuerte mi nombre Diciéndote quiero Tú volverás Porque un amor como este solo se cuenta con los dedos Volverás Y volverás Volverás Al dejar un corazón tan bueno Se le echa de menos Volverás Cuando veas que otro solo quiso sacarse el deseo Yo soy Humberto y sales Y voy recordando las noches Estudito a tu recuerdo Y el mismo que dándole besos Humberto y sales Y el mismo que dándole besos Ahora sé que no quieres ni verme Y volverás Y volverás Al dejar un corazón tan bueno Se le echa de menos Volverás Cuando veas que otro solo quiso sacarse el deseo Sigue Sigue Humberto y sales Cumbia Tú volverás A vida O Native I O 있다는 Lo